De mi todos han hablado Yo nombré derecho y solo en Dios he de temer Y si a alguien yo le debo Ella me va a pagarle Del dinero no me aferro Ves como entras y sales Así es la vida ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Si tengo más de un peso Me lo merezco Pues trabajo todo el día Yo soy un bohemio Y un galán Y aventurero Y no tengo que aparentar No soy rencoroso Si me desean el mal Disfruto mi vida Y no la pienso cambiar Oye Cristian Gutiérrez Dime si a alguien le debes ¡Jorge Ocampo! ¡Échale rico! ¡Ay, ay, ay! ¡Échale! Y si a alguien yo le debo Ella me va a pagarle Del dinero no me aferro Pues como entras y sales Así es la vida Así es la vida ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Si tengo más de un peso Me lo merezco Pues trabajo todo el día Yo soy un bohemio Y un galán Y aventurero Y no tengo que aparentar No soy rencoroso Si me desean el mal Disfruto mi vida Y no la pienso cambiar ¡Échale rico! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay!